Es verdad que el surgimiento de Ciudadanos aquí en Cataluña posiblemente no es ajeno a algunas de las tendencias que hemos tenido en el partido. Pero yo todavía conservo la ilusión de que al final Ciudadanos y el PP acabemos unidos porque somos la misma raíz, somos liberales y conservadores y nosotros yo creo que lo que tenemos que hacer es recuperar a todas aquellas personalidades que estaban en el PP y que se fueron. Estoy pensando en María Sanjil, estoy pensando en Ortega Lara, estoy pensando en Santi, en muchísimas personas que se fueron y que yo creo que el PP tiene que ser ese gran partido del centro derecha que recoja a todos los que están a la derecha de la izquierda. Y Cataluña no tiene que ser excepción, creo yo. Tiene que formar parte de España y es verdad que donde hay partidos nacionalistas pues es mucho más difícil para el PP el conseguir mayor número de votos. pero eso lo único que tiene que ser es un estímulo para que todavía luchemos más y con más de nuevo para que sea así.